Bueno señores, seguimos con más. Hoy se efectuó una exposición, una exposición que realizaron alumnos de un liceo de la modalidad de arte. Un liceo que funciona en Villa Altagracia y que funciona muy bien. Ese liceo es una de estas obras que son interesantes. Y esa exposición que hicieron los alumnos, ese despliegue que había, ponme imágenes solamente, de alegría en esa actividad donde estaban los alumnos del liceo Félix Evaristo Mejía del sector quinto centenario de Villa Altagracia. Estaban haciendo demostraciones del arte, demostraciones con el canto, con la música, con todo, pues estuvieron estos alumnos de ese liceo. Ahí están ellos en su celebración y tuvieron también una exposición en ese mismo lugar. Ahí están todas esas son pinturas que hicieron alumnos de ese liceo que fueron expuestas en ese lugar, el Country Club de Villa Altagracia. Y todo eso, señores, pues es una muestra de lo que es el trabajo cuando se trabaja en un país para que la educación pues llegue. Ahí está ese trabajo que están haciendo esos alumnos de ese liceo, que le dicen liceo de modalidad de arte, el liceo Félix, como el asunto, sí, ese mismo liceo del quinto centenario. Félix Evaristo Mejía, que tiene pues modalidad de pintura multimedia. Ahí enseñan los muchachos a hacer videos, a hacer fotografía, a hacer de todo. En ese liceo también se enseña la música, se enseña muchas cosas y los muchachos salen formados, salen preparados. Entonces, estuvimos viendo esa exposición que, por cierto, fue una exposición que solo la pudieron hacer durante el día de hoy, porque el lugar donde hicieron no tiene la debida seguridad para dejar todo ahí. Pero fue muy bonito el acto. Nosotros, nos agrada bastante ver cómo se están formando los alumnos en ese liceo, modalidad de arte que está en el sector quinto centenar. Y tienen, miren eso, todo esto son parte de los trabajos de los alumnos de ese liceo. Y qué bueno, qué bueno que pueden exhibirse cosas positivas de la educación pública de este país. Sí, porque muchas veces criticamos bastante la educación y no mostramos que la educación también tiene parte positiva y que muchas de las cosas que se observan en la educación no salen a la luz pública, como es el caso de estos liceos. Ahí se están formando, señores, los futuros músicos. Ahí se están formando mucha gente que van a ser grandes pintores mañana. Ahí se están formando muchos, pero muchos jóvenes que van a ser de gran valía para este país. Yo felicito a los estudiantes y a los profesores de este liceo que es de la modalidad de arte que está funcionando en Villa Altagracia y que funciona a la perfección. Ahí está el área de multimedia, donde también estaban exhibiendo algunos de los cortometrajes que han hecho los estudiantes de este liceo. Señores, miren cómo avanzamos en el país con estudiantes avanzando en el aprendizaje de diversas artes en este tipo de liceo. Y qué bueno, qué bueno que podemos contar con este tipo de liceo. Pero tenemos que decirle a las autoridades que inviertan más en esos liceos para el desarrollo de los mismos. Qué bueno, qué bueno que todo pues está tan bello en ese liceo feliz evaristo. Venía que está en el quinto centenario, un sector pobre de Villa Altagracia, pero que ha demostrado tener un gran valor con ese liceo. Ahí están los integrantes del grupo de baile que estuvo en esa actividad. Todo muy especial, muy engalanado. Me decía Cheo González, el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de Villa Altagracia, caramba, pero las cosas buenas de este pueblo no salen, no se ven. Sí, sí Cheo, salen. Lo que pasa es que muchas veces no se quiere promover la cosa buena. Ahí está parte del acto que hicieron con un concurrido mucha gente, familiares de los alumnos, los alumnos, profesores y todo, con mucha alegría en esta exposición. de este liceo. Ahí está una demostración de uno de los jóvenes tocando el saxofón. Esos son jóvenes que se han formado en ese liceo. Gracias, muchas gracias por su sintonía y muchas gracias a la gente del liceo por invitarnos a esa exposición. Arnold, que le ponga otro chingo de imágenes al final. Arnold Samuel, como siempre, en los controles. Nos vemos, señores. Gracias por su sintonía.